¡Gracias por ver el video! 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 Saludo. ¿Cómo te llamaste? ¿Hsen? ¿Hsen? Salud. ¿Hsen? ¿No hayolería? ¿Qué haces a la espalda? ¿Puedo decirte? ¿. ¿Puedo decirte? Eso yo estoy hablando de un poquito Un poquito de voz Con un poquito de fruta, Con un 100 dólares Experiencen a una conversación Estaban una descripción ¿Eres un grupo de luchadores? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Buenos. Buenos días. Gracias. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gracias! El Espíritu Santo 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 Mi nombre es el terreno. El terreno es que me gusta. Sobaya Trombel. Me parece que me dice que me gusta. Trombel y me gusta y me gusta hasta la próxima. ¿Quién es que me gusta? ¿Qué? ¿Pero qué dice algo estético? Sí, es un barato de vestido. Sí, es muy bueno. Estas... Un barato de vestido. sonido hayan, ya reyde, mandelna mol hevyeat haber. wikibare, girti aavina tabem, ya reyde, mandelna mol hevyeat haber. wikibare, girti aavina tabem, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Todo bien! ¡Aquí está bien! ¿Dónde está el nombre de personas? ¡Aquí está bien! ¡Aquí está bien! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.